Buenos días, feliz viernes, mirad la que tengo montada hoy en la cocina y aquí están los tuppers para envolver, ah bueno y la agenda con todo lo que tengo que preparar y en el horno también, a ver si no se empaña para hacer este milan prip que os estoy preparando bueno, me lo habéis pedido muchas veces y por fin ha llegado el día hoy os estoy grabando el milan prip este que me pedisteis como cocinar y conservar alimentos para una semana de manera que si llegáis de trabajar super mega hiper cansadas o cansados tengáis en la nevera porque todo esto se va a conservar en la nevera durante más de 7 días y tengáis comidas y cenas para una semana, como lo veis, os gusta la idea, no? no os perdáis el vídeo que lo subiré al canal, no sé si antes o después, supongo que antes porque yo misma no me voy a poder resistir así que vamos a seguir el día que aún queda mucho trabajo con este milan prip bueno pues mirad, así está mi nevera con la comida de toda la semana que viene cocinada mirad que guay, ya tengo mi milan prip terminado bueno y así está mi cocina me quedan esos tuppers por guardar que no los he gastado platos fregados, el lavabo puesto cazolas por fregar ya he limpiado la vitrocerámica tengo que apagar la luz de la campana pero me queda recoger un poquito de esta cocina y en eso voy a estar, me voy a poner ahora mismo a acabar de recoger la cocina pero primero quiero sentarme 5 minutos que estoy muerta, muerta, muerta así mientras tanto se enfría la vitro que ya está limpia y le puedo poner sus tablitas encima lo de arriba lo dejo, si creo que lo de abajo es tuyo no, trabajo volando no, es el disco no lo sé causa es usted caro, si viene de en Francia y trabaja para la policía de las que le haces eso es y su compañera no está vengo y espera ay, que no puedo estoy muy nerviosa ay, 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 ay no te habías quitado ni la mascarilla ¿qué es que y la? ¿qué es eso? esto es la matura ah, vale mira, lo de estos oh, una bolsa venga, pues ya se teje joli ay, ay, el disco ¿está filmado? se supone que aquí lo tiene que poner si viene o no viene se supone que sí no lo sé depende si fue de los 100 primeros y si no si no fui de los 100 primeros pues no viene firmado si lo fui, pues sí hombre, si viniera a firmar no traería el plástico, ¿no? y se vería la firma porque estaría por fuera, ¿no? no, no porque es una fotito firmada está muy nerviosa pero venga, chiquilla sí, hombre, para que le pase algo me muero qué bonito no tenía ningún disco rosa y el disco es azul pues discos azules sí tenías ya, qué juki muy chulo ay, esta es parente ¿cómo? qué rayada es súper gordo ¿no está firmado? no ¿no te ha tocado autógrafo? no me ha tocado pobrecita y la bolsa no estará firmada no pero qué más fotito que me no lo he visto porque no fui de así en primera pues nada semana de andado mala suerte pero tienes el disco que ya es algo hombre ala, saluda que te voy a parar hola qué simpática eres hija a veces hola hasta luego adiós mirad, aquí tengo el regalo de San Valentín de José que he tenido la suerte de que me ha llegado aquí ahora tengo que sacarlo de aquí y buscar hacerle un envoltorio súper chulo hoy es sábado llega hoy así que bueno, primero de todo buenos días buenos días pues nada voy a desenvolver el paquete de aquí y mirad es sabéis que a José le encanta oír música pero los iPods estos son un poco grandes y van bien mientras vas en el coche pero cuando vas en marcha se caen y le he comprado esto así que voy a buscarle para hacerle un envoltorio súper mega chulo que no sepa que no se imagine lo que puede llegar a ser más o menos lo sabe porque me lo pidió hace tiempo y tal quería haberle comprado algo para la pesca pero quería comprarle una caja con no sé qué me dijo que no que ahora mismo para la pesca que no está yendo a pescar y que no y que de momento que no que para que quería comprarse una caña porque tiene tres pero una de ellas se le ha roto y bueno quiere cambiar la caña y bueno pues le dije que para su cumpleaños para mayo y para San Valentín le cogí esto voy a ver cómo lo envuelvo para que quede bonito bueno nosotros no celebramos así San Valentín porque para un día pero bueno a todo el mundo le gusta por lo menos un día y ya que es el día de San Valentín sentirse querido sentirse no sé especial y él pues se lo merece así que voy a ver cómo envuelvo esto y y que parezca un pedazo de regalo cuando es una cosa pequeñita a ver qué hago hola mira quién está aquí conmigo estamos al sol las dos todavía solo hay sol en medio sofá así que estamos en medio sofá como tengo la comida hecha por el meal trip me puedo relajar y menos mal que ayer preparé el meal trip porque me empecé a encontrar mal por la tarde y pensé que era de todo lo que había estado haciendo durante el día pero no a las 3 de la mañana me bajo la regla y si todo va bien es mi última regla porque no os he contado me llamó el doctor el jueves el ginecólogo y me dijo mira Eva siento mucho que todavía no está tu prueba y le dije pero cómo puede ser si es que son 4 meses y me dice mira la voy a reclamar y a la media hora o no sé una hora más tarde no tardó mucho más me llamó y me dijo que había reclamado la prueba vamos que les había dicho que le daban los resultados ya que como muy tarde hasta el lunes o se plantaba en el laboratorio del hospital a buscar los resultados que ya los tenía que no había nada grave que lo único que había es que tenía un engrosamiento en el en el útero vamos en el endometrio pero que no hay ningún problema y en principio si no pasa nada tengo que llamarle el lunes porque me dijo cuando te bajes la regla llámanos para ponerte el DIU mirena el del hormonal para para cortarme la regla así que pues es lo que voy a hacer el lunes le llamaré como me dijo que hay 7 días desde que me baja la regla tienen 7 días para ponerlo si todo va bien puede que esta hay las campanas sea mi última menstruación de verdad y no sabéis como lo necesito porque hoy ya estoy que no me puedo ni mover ya me he levantado he recogido un poquillo el comedor que ayer yo ya os digo que me acosté y se quedó Ana y bueno estaban los cojines descolocados y la mantita con la que se durmió porque se quedó dormida en el sofá y y si el único problema ahora mismo que tengo que es el que más dolor me provoca el que más malestar y el que peor me pone es la menstruación y me la van a cortar pues creo que mi vida va a cambiar para mejor mucho muchísimo porque no me quieren retirar toda la morfina hasta que no me retiren la regla y para esto pues tenemos que ver un par de meses cómo funciona el DIU cómo no funciona y estamos ya en febrero la idea era en marzo así que posiblemente se alargará hasta abril y yo que espero que para mayo junio ya me den la nueva medicación y haber pasado pues eso los 15-20 días o el mes que tengo que pasar sin morfina para limpiar mi cuerpo de ella porque me dijo mi doctora que si me dan la lírica que es la idea que tienen darme una pastilla de lírica no sé qué es se llama lírica pero no sé qué más es no quiero investigar hasta que no sea seguro que me dan esa medicación y en la morfina si se juntan puedes caer en coma y obviamente no es mi intención sí que me dijo mi doctora que era muy importante que mantuviera el peso donde lo tenía o más bajo para evitar sobrecargar mis huesos y evitarles el dolor que yo tenía ya no sólo por la lesión sino porque el sobrepeso también acentúa sobre todos los dolores de espalda así que esa es la idea seguir uy seguir cuidándome seguir manteniendo mis mi peso saludable y bueno esta semana ya os digo menos mal gracias al Melprip no podía haberlo hecho un día mejor porque mi idea no era hacerlo para esta no era hacerlo el viernes sino el lunes pero luego he pensado joli los fines de semana entre que vamos a comprar qué tal siempre comemos súper tarde de esta manera si hago el Melprip para el fin de semana pues tengo la comida hecha y ha sido un acierto para hoy tengo el cocido que ahora en cuanto José me llame y me diga que está en Sagunto que viene para casa yo ya pongo el cocido a calentar a fuego lento y y cuando él venga entre que viene ese duche y tal pues comemos Ana me ha dicho que se va a comer con los abuelos que se lo prometió porque mañana a su abuelo al día yo le hacen una es que no es una resonancia no me acuerdo bueno van a hacer unas pruebas que tenían que hacerle y se las hacen el domingo y bueno pues eso a esperar entonces Ana pues mañana no va con los abuelos así que va hoy y esta noche ya me ha dicho que cenará en casa con nosotros porque vamos a celebrar San Valentín que nos ha comprado un regalito y creo que José la mandaba a comprarme algo porque Ana ha estado hablando por teléfono porque no ha podido pillar la conversación así que nada tengo la lavadora puesta porque creo que como son sábanas y tal de aquí a que venga José se lave su ropa y la tienda la ropa que yo he tendido primero ya se ha secado con este calor estamos a 22 grados hace buen tiempo y ya sabéis que yo soy fan 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 del sol y más en días como hoy así que el que no haya aire y haga sol para mí es lo mejor que pueda pasar y nada ya sabéis que no tengo nada y ahora sí que os voy a confesar que he llorado mucho porque como el de urgencias me dijo aquello yo lo pasé fatal y no te puedes por más que lo intentas no puedes pensar en que no va a salir a ver hay una parte de ti que te dice bueno como tardan tanto eso es porque no tienes nada pero luego hay otra parte que me dice claro pero como vas a ver si tienes algo si no lo analizan y entonces claro son ideas que chocan y lo más normal en el ser humano es que pensemos y nos pongamos siempre 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 en lo peor y encima claro con todo lo que ha pasado en lo que vamos de año pues no te hacía pensar en nada bueno y yo decía madre mía como tenga algo malo que no lo sé es que es otro palo para mi padre también no solo para mis hijos y mi marido sino también para mi padre pero no por suerte la cosa se queda en lo que es y lo van a solucionar que a una de las malas el DIU no me fuera bien por el tipo de hormona que lleva o porque me hiciera una reacción alérgica al cuerpo ya que tengo tantas alergias no se esperarían mucho para operarme me harían un preoperatorio rápido y a quirófano así que espero que vaya bien el DIU porque no tengo ninguna ganas de entrar a un quirófano con no sé qué anestesia porque el problema es la anestesia no sé de todas formas tengo que agradeceros todo el apoyo que me habéis dado de verdad todo el ánimo todo lo que me habéis estado apoyando estos días porque sin vuestro apoyo os digo que hubiera sido lo peor no hubiera sido capaz ni de levantarme de la cama y por más que mis hermanas me decían tranquila si no es nada no pasa nada ya verás que todo va a estar bien y si es algo te lo hacen rápido uno siempre se queda pensando en lo peor porque total ya tal y como iba el año pues algo más puede pasar así que espero que con esta buena noticia empiece una cadena una sucesión de buenas noticias este año que ya hemos tenido bastantes malas noticias bastantes desgracias de las cuales ninguna de las que hemos pasado por lo menos dos de ellas no quisiera haber vivido este año ni se las deseo a nadie por supuesto y nada más ha sido espero que todo vaya bien el día 16 de febrero es el cumpleaños de mi abuelita 94 años ya así que la llamaré en lunes el martes que es su cumpleaños que se pone muy contenta cuando la llamamos le daré el teléfono a Juan Diego por si no lo tiene o por si no se acuerda se lo recordaré que la llame y la llamaré yo cuando esté Ana en casa porque cuando la llamamos con la Ana se pone muy contenta y nada pues eso que agradezco por vuestro apoyo voy a esperar a ver si viene José Ana ha ido a comprar algo no sé el qué y yo me voy a quedar aquí hasta que acabe la lavadora tenderé la lavadora y bueno ya os digo cuando me llame José pondré la comida a fuego lento y seguiré al sol yo necesito hoy muchas horas de sol y esta tarde supongo que iremos a comprarlo de José a ver si me encuentro bien porque ya llevo a estas horas del día bastantes pastillas en el cuerpo así que voy a ver si pudiera comprar con José su compra y si no pues tendrá que ir él sin mí espero poder acompañarlo de verdad porque me gusta pasar todo el tiempo que puedo con él el fin de semana y luego quiero agradecer mucho a Seki que nos ha mandado que le ha mandado un saludo muy bonito a José en su canal Seki 100% que la ha hecho se ha puesto muy contento y José les tiene mucho cariño les aprecia un montón son sabes que yo no hablo de canales sabes que yo no no aconsejo canales pero yo no estoy recomendando canales estoy recomendando amigos yo en este mundo tengo amigos irreparables o sea yo no podría perder ninguno que son Antonia Cintia Judith y Seki ellos han estado ahí apoyándome han estado han estado ahí todo el tiempo yo a lo mejor cuando yo empecé en Youtube que no era nadie que no me conocía ni mi madre como aquel que dice Antonia y Cintia me estaban aconsejando me estaban ayudando me estaban apoyando y cuando tengo alguna idea me gusta comentárselo a ellas y me dan muy buenos consejos igual que Judith igual que Seki con Judith las horas al teléfono que me paso que está ahí para mí en todo momento es que aunque está grabando un vídeo si le mando un WhatsApp y le digo tienes un minuto que necesito hablar es que para de hacer lo que está haciendo para hablar conmigo y esto es de agradecer porque Youtube paga muy poquito y que lo poquito que ella está ganando con Youtube lo paralice por mí para mí es es increíble yo he encontrado en Judith y en Seki unos hermanos y tengo dos sobrinitos nuevos encantadores Ezequiel y Ainhoa que por cierto Ainhoa es un amor de niña no para pedirle a su madre que quiere un canal para ella que quiere hacer TikToks que quiere pero es que vale tiene unas tablas esa chiquilla es un amor y yo he hecho a Judith que su hijo puede ser un futuro Rubius en Youtube si lo vienes a jugar a la vida de consola madre mía es increíble ese chiquillo sabe cosas que yo creo que nadie normal sale sabe y eso que Judith les tiene como los horarios de jugar muy controlados no es un niño que esté todo el día enchufado la máquina no le tiene el horario muy controlado y además respeta porque el chiquillo no quiere salir en Youtube y no sale o sea ella respeta a sus hijos la pequeña que quiere salir ella le controla mucho cuando la saca ya la saca cuando ya llega a ser un punto de que ya no la puede sujetar mucho más y se le va colando por en medio de los vídeos y tiene que ir cortando trozos porque sale son unos padres increíbles son unas personas increíbles se merecen lo mejor de este mundo y luego he conocido a Abraham y a Ramón que tampoco ni yo me dedico a dar publicidad de ellos ni ellos mía pero que son una pareja increíble que están aguantando lo que no está escrito o sea no sabéis la de comentarios que tienen que llegar a borrar al cabo del día por ser una pareja de dos hombres y yo digo igual ahora me van a criticar a mí ¿no? el Papa Francisco dijo un día que que no entiende por qué la gente discrimina a las parejas homosexuales cuando Dios dijo amaos los unos a los otros como yo os he amado pero no dijo amaros hombre y mujer no especificó dijo que nos quisiéramos todos ¿no? y que lo importante en esta vida yo creo que es quererse y querer a los demás y quererlos y respetarlos cuando tú respetas la vida de los demás todos respetan la tuya porque nunca sabemos qué nos va a pasar en la vida ni dónde vamos a encontrar el apoyo y el cariño que necesitamos ¿no? yo desde aquí les quiero mandar un beso muy grande porque para mí Abraham y Ramón son la alegría de la huerta así que chicos un beso y todos 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 tenemos haters ¿no? pero Antonia y Cintia se llevan la palma o sea han llegado a decirle a Cintia que pide dinero por Youtube Antonia yo hablando una vez con Antonia llorando Antonia comentarios que hacen de su marido bestiales que no los voy a decir yo si ella no los cuenta cuando ese hombre es un trozo de pan yo siempre se lo digo estáis rompiendo estereotipos o sea todo el mundo cree que la mujer musulmana lleva pañuelo se tapa porque el marido la obliga que el marido marroquí es machista el marido de Antonia limpia cocina lleva los niños al colegio ¿dónde está el machismo ahí? ¿dónde está el machismo ahí? no lo hay no lo hay además paraoslo a pensar si tan machista es el hombre musulmán ¿por qué estas mujeres pueden tener un canal de Youtube? ¿alguien se lo ha parado a pensar? cada uno hace sigue hace de su vida lo que quiere sigue la religión que quiere para eso hay tantas religiones para eso hay tantos colores para eso es el mundo como es hay quien no le gusta vivir en un piso y tiene una casa hay quien no le gusta el pelo rubio y se lo tiñe de moreno hay quien no le gusta la religión budista y se hace católico pues tenemos que aprender a respetar a los demás si queremos que nos respeten y bueno yo no se lo admiro y les quiero mucho a ellos a todos ellos por lo que me han aportado a mi vida que es una amistad tranquila limpia serena de esas amistades que como dice la Antonia muchas veces igual nos tiramos meses sin hablar pero cuando hablamos estamos ahí ¿no? y bueno yo ahora cuando todo esto se calme iré a comprarle el regalo a la Cintia ya se lo bandé a la a Judy y ahora se lo quiero mandar a Jaguar el regalito para el bebé de Cintia pero tiene tantísima ropa y tantísimas cosas que no sé realmente qué mandarle entonces mira como tiene de cosas que Antonia prefirió darle algo de dinero eh dices bueno es que toma leche pues le mandaría un bote de leche que dices bueno se va a ahorrar 20 o 30 euros pero bueno es que no sé qué regalarle así que esperaría que sea un poquito más mayorcito y le buscaré algún juguetito o algo a ver si tiene más le falta algo de ropa en ese momento porque todo el mundo le regala suelemos regalar cosas de bebé y no igual ahora de cara al verano igual le compro la sombrillita para el carro es que no lo sé no lo sé algo veré algo buscaré y algo haré nada voy a ver si sigo aquí disfrutando de mi sol bueno primero voy a ver si ya está la lavadora y a seguir disfrutando de mi sol tranquilamente que no necesito necesito mis rayitos de sol así que vale hasta dentro un ratito mirad ahí están los regalos de San Valentín el que me ha hecho José a mí el que le ha hecho Joel y lo que nos ha hecho Ana a nosotros luego los abriremos después de cenar ¿qué os parece? ¿hay bastantes? la verdad es que yo solo le compro una cosita a José y José solo una a mí pero todo lo demás es de Ana así que no tengo ni idea de lo que hay ahí ¿qué crees que es? unos calzoncillos unos calzoncillos ¿de qué? de Pinocho o de Guzman es de Pinocho y la siempre se hace grande cuando crees joder ya sé lo que es ¿qué es? ¿qué será? ¿qué es? joder se puede sacar así por una mujer que está abierto por ahí jajaja 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 pobrecito mío ¿qué tiene la deudas? jajaja eso me lo imaginaba jajaja jajaja mira Benito jajaja 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 jajaaja jajaja jajaja jajaaja ay no se cae de la oreja jajaaja jajaaja y no se le cae cuando se pone a bailar y a moverse hay que tirar un iPhone por todos los lados esto creo que pensaba que era un sonotones si tiene pinta estaba pensando en comprar un sonotones pero al final le voy a comprar eso pues en la oreja cariño aquí tienes las instrucciones puedes leértelas ahí ahí mira para cargarlo ¿quieres decir? trae aquí luz luz que no tienes ni idea habla la que la tiene aquí Eva María que María con Eva María oye tala oye Ana Faustina bien bonito ¿tú sabes cómo se llama la abuelita? Ana María Faustina no, el María no Ana Faustina de la Santísima Trinidad bien bonito es está ahí el cargador José ahí al lado pero ya bueno va seguí abriendo venga sigue abriendo no, ahora te toca a ti yo, me toca a mí ¿cuál? ese, no me de José ding 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 pues nadie me hace un regalo una brada qué bonito no hay más es muy bonito a ver ¿quién la has cogido? él había hecho videollamada y todo a tú es un regalo dentro de otro regalo dentro de otro qué bonito pero hay más ¿sabes qué película es esa? jolín no sé ay qué bonito yo se me miro qué chulo son dos corazoncitos qué guay lo puedo poner no hay dinero no lo puedo poner en la cadena del Juan Diego de la luna es que es por eso que eso no te hemos regalado que chulo no te digo como te regalo Juan Diego la luna sí me lo puedo poner ahí con la luna muy bonito muy bonito baja de ahí venga José sigue tú José ese cuando tú quieres no el que él quiera ese no ese no el otro no ese 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 ahora sí ahora sí ese eso ya es de la gama eso ya no es mío vale ya sé para qué para sus cafés ese jodía ya se puede hacer un café cortito ahí en el pero qué es lo muy bonito papi cool papá es cool papá trop cool está en francés o sea que es guay papá súper guay a ver abre ese que va con ese si me ha permitido jodió pero se lo han vuelto en para que hayan tres para dar uno joder joder gato gato pues igual te quiere regalo el gato también tú me tienes a mí yo te tengo a ti quiera sí para que pasa en la noche 眼 si hace así cae no al revés va por dentro y por dentro y así cuando haces así no sale caro pero va por esto este mismo me da igual una librita mamá tú eres mi influencer favorita y el botón para cuando te llaman está aquí su canal de tutube te queda uno no no a ver cada uno eso no se puede manchar mira mamá austral australia está chula igual o mismo ay señor virgen del saliente y de la macarena antes era la virgen del pompillo ahora la del saliente esperate abierto esperaba antes de la misma no ha visto nada bueno creo que algo blanco porque está todo ahí ya está cinciliado es de miki que chulo es de miki es de miki es de miki es de miki welcome friends mira que chuli es de la talla única es de chuli se acopla pero no es para ti solo para mi es de miki que siempre va de negro esta mujer la mujer de negro bueno me queda uno me queda uno ese es más bonito yo sé ese no lo sé cuál es que es ah ah tú ya lo has visto josepacuar lo sabe hoy voy si me he dejado uno suyo me he dejado uno suyo me he dejado uno suyo la super mamá que todos quieren tener que bonito mira que chulo jajajajajaj jajajajaja jajajajajajaja que bonito lo de siempre cariñoso yo lo cambiaría jajajajajaja pero bueno como no tomo marco, foto sola la semana que viene, he impreso la foto por eso me ha olvidado el marco por la semana que viene se lo impresas, se lo pones, se lo pones que quega tuya, a ti ya he tirado yo un regalo que quega tuya, como no le hagas regalo te mueres bueno, que planes tienes para esta noche que planes, buscar pareja para no estar mañana sola a ver, pues tienes, te pasas 14 minutos del toque de queda no pasa nada, hablo el tinto que queréis hacer, una peli, jugamos a algo una peli que quieras que jugamos de los números o quieres que veamos una peli a ver, a mi me da igual pero, prefieres no, no prefiero ninguna, jugar a la peli con tu hermana no, tampoco tengo ganas no, jugar a la peli a ver el café ojo, esto no va no va está chulo, eh y tú para casa, que lo dejo ojo, dice, pues para chulo vivir uno jajaja joana como está, está que se sale pues nada, vamos a quitar la mesa, a poner el lava y a ver que hacemos si bien no se puede hacer con tantos cablecitos pues con uno lo puedes cargar todo este es más estrecho que el cargador de los ipods pero con el del móvil puedes cargar eso seguro sí bueno depende de qué cargador tienes el nuevo en el viejo ya verás mingo si se puede regalo un mechón de pelo gato no es así eva blogs no es no 10 pistas a un nome no despistas a gustaron gustaron mucho estos de gran aquí no en el despacho no en la habitación es que ya no tengo pareja para regalarle a la mamá si te digo la verdad es que el otro día lo primero que yo fue comprar eso y lo dije bueno por lo comprar algo también a la mamá el otro día me dijo que todos los youtubers llevan una libreta encima para cuando se les ocurre una idea apuntarla yo he parado en una gasolinera esta mañana para comprarme un regalo no para tomarme el café porque me estaba parando al tomar el café y había un chico allí que dice mira que le he comprado a la moto y lo digo ayú sincero como es uno hoy había también había una tienda había una tienda pero no había muchas cosas y digo no no había una tienda lo compré y digo yo no voy a llegar yo voy a llamar a la tienda si alguien busca pareja que le digan los comentarios no hay un límite de edad si máximo 16 y medio 25 máximo 25 25 es una buena edad ella tiene 16 y mucho 17 y 17 es nada son 8 17 es nada y si a qué les ha cumplido ya que mira hay una mujer que se lleva 20 y 30 años pero si con 16 años los niños no han madurado todavía ni los de 25 tampoco ya mi padre con juan y se llevaba juan y tenía 58 años y mi padre 71 mira 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 se van 12 años mi padre juan y si 71 cumplía este año mi padre se van 12 años porque yo cumple cumple yo y tú no nos llevamos menos tú y yo nos llevamos 3 años oh que no llevas tú a mi 3 años si 3 años menos dios que vieja la cabeza no es que solo nos hace que quitar 6 años ¿y tú y yo? ¿y tú y yo cuánto nos llevamos? a ver yo no estoy flaco yo estoy normalito cuando yo te conocí eras más redondito igual que yo y de ahí fue porque empezaron a pelarse si no me estuvieron a pelarse ¿y tú? y cuando empecé con el camión le dijeron te vas a poner gordo, más gordo, te va a salir barriga y mi madre dijo que mata si no tengo que ver si, si, que es verdad no me veía se te caerá el pelo por el estrés pero mira la barriga da guapa pero el pelo ay no me gusta este me gusta más este, a mí no y encima esta balinera pero me odio pero esta es mi quimna, es mi quimna total que al final ni barriga ni más guau ay yo también tengo un regalo para quien para ti sí pero el auto regalado porque ella se quiere así misma mucho eso es lo más importante, la autoestima y me he comprado una funda también pero la funda te la regalo yo no sí la funda se la regalo yo a ver que que yo de lo que se ha gastado le he regalado dos euritos eh para que se ha gastado el café el lunes para la sola del zapato para ir al complejo para rellenar el depósito de la gasolina la moto es verdad que ahora va a tener la moto mira que bonito ese se ve nuevo Mateo, vale que lo tienes hace dos meses no llega yo ya demasiado ese sí el primer hubo un móvil que el mismo primer día de tenerlo se cayó al suelo y se rompió la pantalla ponte el parato anda están saliendo burbujas el plástico este es lo normal Ana bueno no sé menos Juan Diego que todo le tú te has dado cuenta Juan Diego el plástico le dura eternamente la funda se le caía a trozos pero la llevaba sí bueno tú también ya no sé soy los dos tal para cual mejor burbujas que partías o sea a ver yo a mí se me cae el móvil que no se rompe la pantalla siempre se cae de espaldas afortunadamente yo de momento este tiene pantalla me parece bueno es que es FEM Yugen o que es FEM al chino jugamos a los chinos ¿qué? vea el yinlin y te da unos cuantos gemel que ahora llevaban a jugar los chinos llevan al yinlin a traerse unos cuantos al yinlin yo he tenido unos amigos que llevaban un saquito las llaves llevaban un llavero con un saquito que llevaban tres chinitos dentro de estos metálicos y jugaban a los chinos y se acababan cada uno y empezaban a jugar y dicen te mandan hasta hasta que al gemel ahí te mandan las eh voy a ver el horóscopo a ver si a ver si a la Ana este es de la Ana no este es el tuyo el mío es este no este es el tuyo claro te mandan que te han contestado algún eh eh voy a ver el horóscopo mañana por fin encontrarás pareja eh el san valentín perfecto para pistis en un yacuzzi estaría como pez en el agua claro si pistis oye un pie ver una película con muchos antojos de comida por si cuesta solanchera ocho minutil a ver 16 entonces cuando nació la Ana el 16 de marzo pero de que año del 2004 no Juan Diego el 5 de octubre de 1998 el 19 de marzo de 1999 espera es que estoy contando para atrás 12 años porque este año es el horóscopo del buey del buey son 12 años la Ana se lleva conmigo 30 años ella es tu horóscopo chino cual es Ana? a ver creo que es mono o rata ay mi horóscopo es de fin de semana vamos a ver que horóscopo chino es la Ana yo creo que era el mono o el cerdo es que se va a cerdo eh eh horóscopo de san valentín para pistis es momento de hablar ahora o callar para siempre pistis así es pues si Ana tu eres el mono shhh te va a resultar mucho más de fácil tener una buena comunicación en estos días que si las dejas pasar más y más tiempo si tienes pareja es muy recomendable que hagáis una ronda de verdad o reto para que no se os dejéis nada sin decir es ahora o nunca pistis si por el contrario estás sin pareja y sin ganas eh 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 esto es lo mío si por el contrario estás sin pareja y sin ganas de atarte a nadie ten cuidado con los romances de amor a primera vista uy mañana os da más que te voy a enamorar a primera vista uy no te confundas pistis los intereses románticos que nacen en menos de ahora son no son de lo más fiables marques conejo se me ha acabado la historia y Juan Diego y yo somos tigre y el Jorge es... tiri tiri... gallo que guay mamá que me ha dicho que me olvide de mi amor a primera vista joder entera que la es rata soy una rata yo soy cerdete si? un poquillo ahhhh aunque el uno copochino tuyo mal le pega la mano